Gracias, Presidenta. Por su intermedio, mi saludo a nuestro colega congresista y Ministro de Vivienda, Carlos Bruss, y al equipo que lo acompaña. Estoy viendo, Presidenta, las metas de cobertura al 2021 en temas de agua y alcantarillado. Y veo que en el ámbito rural se han planteado una meta al 2021 de llegar a una cobertura del 85% en agua y 70% en alcantarillado. Yo tengo que saludar estas metas ambiciosas, aunque todavía hace falta y hay una brecha grande por cubrir. Presidenta, como lo he dicho algunas veces en otras oportunidades, pertenezco a una región, a la Región La Libertad, que tiene el privilegio de estar en el cuarto lugar de ingresos, lo cual nos haría creer que la región es una región próspera. Pero esas paradojas que tiene el Perú, en la Región La Libertad está la provincia más pobre del Perú, la provincia de Julcán, y los distritos más pobres del Perú, Curgos, Chugay y otros igual de pobres en Bolívar y Patás. Y en Curgos, que ha sido elegido nuevamente este año por el Ministerio de Salud para lanzar la campaña que hay que saludar también contra la anemia, tenemos estadísticas que nos dicen que del 2014 al 2017, en lugar de disminuir la anemia y la desnutrición infantil crónica, a pesar de todas las intervenciones que se hace, ha subido en 8 puntos. O sea, ni siquiera se ha mantenido, ha subido en 8 puntos. En el distrito que tiene los índices más altos de anemia y desnutrición infantil crónica. Si nosotros nos vamos a sus vecinos, Chugay, por ejemplo, vamos a encontrar que las estadísticas son similares. Y es que uno de los principales problemas que tenemos en estas zonas es precisamente la falta de agua segura. Entonces podemos tener muchas intervenciones, incluso multisectoriales, pero si seguimos careciendo de agua segura o de servicio de alcantarillado, muy poco se va a poder avanzar, porque la desnutrición en su génesis, determinadas enfermedades diarréicas, parasitosis y otros, van a continuar. Entonces, de nada van a servir como en la práctica se están viendo las intervenciones. Por eso es que saludo la inversión, el interés, definitivamente como saludo el que el programa de mejoramiento de barrios se convierta en una estrategia integral, que no solamente vea la parte de pistas y veredas, sino que esté enfocada al urbanismo, porque definitivamente mejora la calidad de vida, mejora el buen uso del tiempo libre, creando espacios en los cuales los niños, los jóvenes, los adolescentes, las familias en general puedan compartir, y esto va a ayudar mucho en otros aspectos, así que eso es bueno. Sin embargo, Ministro, tengo que insistir y voy a seguir tocando las puertas de su despacho y aprovecho la oportunidad, porque esta es la comisión de presupuesto, para pedir por el agua, por el alcantarillado de mis pueblos, porque son los pueblos más excluidos y que necesitan urgente atención, Ministro, y que tiene que ver con los módulos de vivienda que se han asignado en mi región por el desastre del Niño Costero. Tenemos gente viviendo en Carpas todavía, hay un número grande de familias, no puedo precisar en este momento, pero es bastante grande en varios distritos de la provincia de Trujillo que están en Carpas, y tenemos conocimiento de que existen almacenados varios módulos de vivienda temporal. Entonces, además de la fiscalización que hacemos nosotros dentro del ámbito de nuestras funciones, sería bueno que ustedes hagan una supervisión de cómo se han asignado esos módulos de vivienda. Hay muchos que están almacenados, existiendo familias en la intemperie todavía. Gracias, Presidenta.